Tarde te amé Señor, tarde te amé, yo te buscaba sin entender que tú estabas dentro de mí, esperando por mí. Tarde te amé, tarde te amé, yo te buscaba sin entender que tú estabas dentro de mí, esperando por mí. En realidad, quiero compartir con ustedes hoy día la lectura de hoy, que está tomada del Evangelio de San Mateo. Y en esta oración de la mañana queremos poner las intenciones personales, nuestras preocupaciones y nuestros cansancios, y también presentarle al Señor en esta mañana a todos nuestros enfermos. Lo hacemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, les aseguro que a los ricos les va a ser muy difícil entrar en el reino de los cielos. Lo repito a ustedes, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Los discípulos se quedaron muy sorprendidos al oír esto, y le preguntaron, pues, en ese caso, ¿quién podrá salvarse? En ese caso, Jesús lo miró y le dijo, para los seres humanos es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, intervino Pedro y le preguntó, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos por ello? Jesús le respondió, les aseguro que el día de la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todos los que hayan dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierra por causa de mí, recibirán el ciento por uno del beneficio y la herencia de la vida eterna. Muchos que ahora son primeros serán los últimos, y muchos que ahora son últimos serán los primeros. En el Evangelio Jesús habla de desprenderse para crecer en su amor. El amor nos invita a dar un paso hacia su reino y abrazar las riquezas del cielo. Despojémonos de los bienes que nos esclavizan. Despojémonos de estas cosas que nos atan aquí en la tierra. Pidámosle al Señor por su intercesión que nos ayude a poder despojarnos de aquello que nos ata y que nos complica el poder seguir al Señor. Amén. Queremos pedirle al Señor en esta mañana por todos nuestros amigos y familiares enfermos para que tu Señor los puedas bendecir. Envía a su Espíritu Santo para que tengan esperanza de una pronta mejoría y también ayuda y cuida y da ánimo y da paciencia a quienes tienen la gran misión de cuidar a los enfermos, especialmente a todos aquellos que están postrados. Que el Señor les pueda ayudar, les pueda acompañar y les pueda dar mucha fuerza para continuar con su bonita labor. Nos unimos a todas las intenciones personales de cada uno de ustedes, diciendo todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que tengan todos un bendecido día, hoy. María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano.